Oh, ah, ah, ah Hey, que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos? Señoras y señores, bienvenidos en Stranded Deep nuevamente Y bueno, me quedé en esta parte, pero estaba yo pensando Que en vez de ponernos a construir un contenido inmediato Digo, como no sé si falta mucho lo del agua y la comida Sería bueno irnos a Isla en Isla a ver si encontramos Igual y podemos encontrar la pistola esta de balas Ah, pero aquí ya lo abrimos ¿Cómo se abrió el inventario? Ahí está Déjenme, llevo este porque no hay ningún pequeño amigo por aquí Ah, ya lo había abierto este, ok No sé si esta es la isla donde yo estaba Lo subo un montón porque saben que luego de repente se me va a la chinga a todo Entonces por eso lo trato de subir, ¿verdad? Ah, es aquí donde dejé un montón de cosas, ok Bueno Lo que vamos a hacer Ah, entonces mi isla era para allá o por allá O sea, una de esas tres Pero no me acuerdo, ¿no? Este... ¿Saben qué? Vamos a... Vamos a tirar tontería y media que trae, ¿no? 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 Todos... Todos los palillos, todos los palillos Todos los palillos De la chingada Vamos a... A tratar de descubrir ¿Cuántas? Si esto es más que nada un este... ¿Es un terreno abierto? ¿Es un juego abierto o no? No lo sé No lo sé No lo sé Pues si nada, da igual A ver si me la llevo o no Ah, es que estas madres... Bueno ¿Cuántos me puedo llevar? ¿Cuántos cocos? A ver, déjenme tirar ¿Cuánto me puedo llevar un chingo? Este... ¿Qué man? Más que nada falta Puros cocos, ¿no? Puros cocos que me lleve Es muy difícil, ¿sí? Entonces este güey ya tiene cocos Y ya tiene cocos Y qué que corrió del vecino En la mañana chingando, pero bueno Y fíjense que este video se los voy a subir... Lo estoy grabando Este mismo día Y este mismo día lo voy a subir Porque ya no tenía para... ¡Uh! ¡Saca los cocos! ¿Qué güey? Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo Y bueno, vamos a... A tratar, como les digo De irnos lo más lejos posible Porque pienso que... Debe de haber algo por ahí Muy chévere, ¿no? Digo, igual es un juego abierto Igual y no Hay unas... Hasta un cierto límite donde llegas Y ya no ves ciflas Por ningún lado Bueno, pues ya no me dio más cocos Vamos a tirar más... Las palmeras chonchas Creo que son las que tienen... Más cocos Hay muchas ramas Conetas por las ramas Y... Se tarda años este güey Para pasarla O sea, vamos a darle esta A ver... ¿Ven qué bonito se ve la playa? Bien luminosa Todo... Luminiscente todo, ¿no? Luminiscente Y bueno, Banduris Pues bueno... Aquí... Echándole ganas En cuanto a... Lo que sería... Lo que sería... ¿Ahí es el sueño? ¿Me dio tres? Echándole ganas De lo que sería lo de... El strike que me hicieron Pues bueno... No tenemos de otra, ¿no? Pues me lo metió... Este... Un Raider No tengo idea por qué lo haya hecho Contra mí, digo Habiendo tantos veces que suben con Raider Pero bueno... Ya Ok Tenemos cocos de amadres Eso nos provee de agua De agua y comida Creo que vamos a comer de una vez Ahorita que hay cocos aquí Bueno, allá hay uno Y acá hay otro Entonces vamos a comer de una vez Este... Por si los dudas, ¿no? Yo creo que voy a necesitar como... Tomaré agua de una vez No Voy a pasar así ya No Ah, pero no puedo porque... Ah, vale... Vale... Verde, blanco y... No sé... No es bandera A ver cómo es el asamler Déjame ver... Ahí está Y este güey, quítate Ya Ay güey Uno me acostumbró a los controles Y no sé que de pura chiripa me acordé como iban los controles Porque También nos podríamos haber llevado patatas Pero no sé por qué las patatas no te llenan Aquí Se supone que las patatas ya habrían llegado en el cojo Pero bueno Adiós camita nos veremos Adiós camita Uy yo no he pedido algo Segura, segura A ver si no me poncen esta madera Estaba todo Es que se me da una nave Y vámonos Ahí está Isla de esta cara Ya podría llegar como en dos años En la isla Pero lo que quiero chequear es que Si tiene un link del mapa o no Si tiene un link Es que Será cuestión de Establecernos En una isla y tratar de sobrevivir Si no tienen límites Seguirlos Seguirlos Es algo chido Entonces Es lo que nos conviene En esta serie No, porque si me ha estado Establecernos Una sola Ahí Si puedo construir Todo lo que Ustedes gusten Pero Si no me aventuro A buscarla A ver que hay Pues lo más probable Es que no encuentre pues Las superficies de la luz Para hacer el motor Como cambió Toda la luz Cuando cambie así la luz Bueno, ahorita lo mostré Lo que me gustaría Es que si me salga esto Ahora me voy a la ventura A ver que tengo No voy a poder construir varias cosas No voy a poder salir de la isla nunca A ver que esto te puede salir Para el interno Según tengo los medios Que si cuentan varias Que ya habiamos hecho Este Vean como un Como un faro Hagan de que Como un faro Y veis como si Llega a pasear un barco Grande En la de también Entonces Puedes apuntarle con un faro Para que te acerque a ti Entonces Si los piensan Que Ellos están cercanos De una ciudad De un pueblo En nadie pues O Es para que realmente te ayude Si salgas de la isla Por favor La otra También está Que he visto que pasa un avión He visto que pasa un avión de repente Pero por eso no es el avión De repente pasa un avión Y total que llegué a encontrar una vengala una vez Pero No sé dónde esté La Lo demás Lo que es la pistola No sé dónde está la pistola No sé dónde está la pistola Debe de haber un barco libre en algún lado Lo sé qué se ve Aquí a la derecha Se ve a la gente Que si ven Mira No sé qué es eso Pero bueno Estaba mal reingüedcado Pero vamos a ver Es un barco En callado Lo bueno que el agua está siempre tranquila porque si hubiera hablan de verdad Si te avientas a nadar Oh ya que ven, a la chica de tu bote, no? Aquí esta como para tener, no? Como... El cajudo a estar una al diable Ay no man, por eso vas a nadar Aquí no puedo hacer nada Es neta, no hay nada Aquí hay un locker A mí no puedo abrir Locker Aquí tampoco puedo abrir y normalmente siempre hay algo Esta música de esa isla, no es tanto pedo ya A ver espérame, antes de que vaya a pasar algo feo Chingue su madre, esta bien grande el barco Lo malo de estos barcos, tan pinches enormes Es que... No hace falta oxígeno Para poderme sumergir ahí en la batería Y que les dije, ahí esta la bengala Bueno, vamos a tirar cocos a la chilada Adios coquines Coquines Ahí esta la pinche de bengala que les decía Aquí no hay por donde entrar, a ver aquí No puedo entrar ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ha de ser en la punta del barco Porque normalmente es donde está roto Nunca me ha atacado un tiburón, eso sí Güey Güey, que pedo Ah, ay que pendejada ya la cae Espérame, tengo una idea De esto Me caga, como se sumerge Porque cambia así como que... ¿Cómo se le llama trascendencia? Otra cosa, otra cosa Pero que cambia así de color A ver, vamos a ver algo Quiero ver algo aquí A ver si métete Ahí esta, ahí esta el tanque ¡Oh! El machete No mames, tenemos el machete Y en los cocos no hay pedo En cualquier isla vamos a topar cocos Pero el machete no lo vamos a encontrar en cualquier isla Oigan, y a ver es en la isla que ya abandoné También había otras cosas Dejé un montón de caneta y media, eh Voy a llevar esta Digo, sí dura Y pica chido, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Espérame Ah, espérame, ¿saben qué? Me da aire y otra vez me voy a meter ¿Por qué este güey no aguanta? Pero nada, güey Son unas camas, ¿no? Oh, aquí hay una cama ¿Compás? Un... Es este... ¿Cómo se llama? Este... Espérame ¡Ay, puta madre! Espérame, se le acaban de ir a mi lado El compás es un... Una brújula Pero no tengo espacio Una linterna, güey De esas linternas no había visto ¿Pero qué tengo pa' tirar? Pues esta mierda, ¿no? Dios... Estamos con esta madre Por si viene un tiburcio La chinga ya está prendida Parecía que ya estaba prendida, no sé Ya se va a acabar la luz del sol Ya se va a acabar la luz del sol Bueno, ya tenemos... Eh... Un player, que es la planita, ¿no? Es una linterna muy rara No te quedo... ¿Y el compás? No te dura para nada Sinceramente Y nomás es como para ubicarte ¿En dónde estás? Voy a venir una... Esta es la cefadrino Tanque de oxígeno, güey Tanque de oxígeno, güey O sea, no... O sea, esa es la primera Porque ya se nos va a hacer de noche Pinche microvislita ¿Verdad? Yo creo que lo primero que hay que hacer aquí Es una... Una... ¿Cómo se llama? Quédense a dormir en una cama Es lo primero que estamos Quédense a ver si me alcance No me acuerdo ni como era Como se hacía Vamos a... Miren, ahí hay otra, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que esto... Estos son límites Porque ya no se ven islas para allá No lo sé No, 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 no Si te entiendo, está toda la que me la toque Eh! Diren cuando se ve Se ve muy... Muy extraño Muy, muy, muy extraño Ya que está ya empieza la oscuridad Vamos a ver qué pedo con esto Nooo Wow, está bien chida, ¿no? ¿La puedo dejar ahí en la chida? Si la puedo dejar ahí en la chida Pero se ve muy malo Es decir, porque prende de un lado ¿No? Y si la tiro hacia arriba Da lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pedo? Como que no prendía, ¿verdad? ¿Qué pedo? Bueno... En fin, vamos a ver cómo vamos de... Ambrados Ya tenemos hambre Entonces... Inventaremos la... Pero... La prenda, a ver si se puede así Vamos a intentar así, ¿no? Ok... Aquí loco son, ¿eh? Aquí loco son, ¿eh? Pero debe de haber una pistola de vengala ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno... Ahí está la vengala Ya la probamos Vamos a chingarnos unos kokirris Unos kokos porque... Estamos hambrientos Digo, para algo... Algo nos están dando estas cosas, ¿no? Hay que utilizarlas Machetazos, locos Dale, carnal Dale, dale, dale La sombra, ¿cómo se ve? ¡No! ¡Para allá, no! ¡Fuck it! Pero debieron de ver que hubieran convertido los kokos ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Nada! No te voy a cojo, chocos No te hubieran robado Creo que tenemos un pequeño problema De... De hambre Y no hay a cojo ¡Tenemos a comer! A ver... Unos poquitos Ahí está... Ahí está... Acá parece que ya se me está dado Uno para darle... A la C A ver cómo vamos con la C Ok, no sé qué no Ahí está... Vamos a tomarle... Esto... Y el otro también... Y el otro también... ¡Uy, sí, aún! Pero sí... Pal hambre, ¿no? No lo entiendo, o sea... ¿Por qué te dan estas armas y igual tienes que patarlo cuatro veces para que se rompan? Eso es lo que a mí... A mí no entenderás... Yo creo que esto es un límite... Porque yo no... Ahorita yo no veo... Es la clara, ¿no? Oigan... Oigan... Y la flea sí dura un chorro, ¿eh? Pues está quemando mi baile... Bueno, pues no me lleno a lo que... No quiero... Pero, pobres, nada... El chapoteo es un límite... Es tan malo... ¿Ven eso chapoteo ahí? Ahorita el puntito... No sé si... No hay que alzar un... Para acercarse un chingo a la pantalla... Pero ahí en donde hay un chapoteo... Hay algo, ¿no? Y te ponen el chapoteo de por sí... Porque... Este... Siempre les gusta hacer que es algo bueno... Como uno el fuera, ¿eh? Entonces... A verificar realmente... Ay, aquí traigo un poco... Qué pendejo estoy, ¿eh? Qué chido, ¿eh? Qué chido... Hombre... Qué chido, ¿eh? Qué chido, ¿eh? Qué chido, ¿eh? Quiero... Esperarme a que sea de manera... O sea, no sé, vamos a repetir piedras... Si no tenemos... Porque... Necesitamos... Para verificar... Bueno, aquí, ¿no? Aquí hay una stick... Aquí hay otra stick... Ahí hay una piedra... Vamos a decirnos... Una... Una cama... Vamos a ver qué tal, ¿no? No saben... Aquí... Aquí está... Aquí está... Aquí hay una piedra... What? Ahí está... Agarra la carnal... Agarra la carnal... No sé cuántas... What? No sé cuando traigo la lámpara... No me dejes agarrarla... Qué pendejo... Ven... O sea, que me lo marca... Aquí hay otra stick... Una piedra, ¿eh? Ah, bueno, pues son los que yo puse Ah, ya no puedo Ah, pero no sé si... No sé si es con el martillo O es con este... Con la chica que quiere Tontaría Digo, por balas no me preocupo Porque puedo hacer el mecho de aquí Pero No, yo creo que tengo como una Una serpiente o algo así en el aire No, 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 no Tengo dos trenzas, ¿no? Y ya estar hasta arriba para hacer el hombre Direjito al cielo O sea, para mí Siempre me han gustado mucho los juegos de supervivencia Solamente como que Este año o cinco, cinco y el próximo Van a ser los buenos para Para los juegos de supervivencia Como fue el Minecraft, por ejemplo Y van a ser los únicos años buenos Porque realmente cuando Yo creo que la supervivencia no No he encantado Ahí hay un chapoteo también En el lado Y ahí hay otro A ver, déjenme disfrutar Ahí de acá, por aquí Esto se duda Ok, sobre Ok, miren Sobre aquí Vamos a ver Vamos a hacer como que una herida En la humanidad Que tenemos en la humanidad Al lado de la rojita De aquí está Y sobre la palmera, ¿ok? Al otro lado de De que es que la uve Vamos a cortar El machiquirri Seguramente Lo que va a pasar Es que la luna Nos va a ganar No vamos a alcanzar a Pasar la cama No, no la vamos a alcanzar Si ya ven donde va Entonces Entonces Vamos a comer Acá se me traigo un pan greco ¿Qué le gasto? Así le da asco Vean cuando se puso Y no se puede mover Porque le dolió la panza Y por eso el ataque no me lleno Vamos a ver Vamos a tragar más Nos morimos así Pero No, ya sabemos Así que queda Pues cuando el grito Sí, vomitó ¿Ya vieron? Vomitó el carnal Este Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Una planta De patatatas Patatatas Yucca O yucca O como se llama Yucca, ¿no? Yucca Ya te vas Feliz y contento ¿Qué se ve? Ahora no Se puede ver abajo del agua Con esta madre Sería genial, ¿no? Ah, quién sabe Ya, bueno Allí viene el sol Hora de movernos Mueve tu cuerpo La lámpara esa no se sentía de pilas Y se la canta Porque hemos encontrado pilas ¿Ven? Bueno, vamos a ir Ven, para allá no hay isla Uy, para allá hay una Pero está puta Está re lejísimo Ese barco no lo llegamos a A copar Ah, pues si tenía un tanto de gas Esta madre, ¿no? No te voy a sacar Gracias Gracias padre Gracias Gracias Oh, vale Ahí está Yucca Ese es un, este ¿Cómo se llama? Un tanque para meterle Gasolina El engine Pero no lo vamos a encargar Porque son muchas piezas Y acá Otro machetirre Y acá Puta Madre Viene un tiburón ¿Qué es esto? Morfina En caso de que rompas Unas veces no hay chicas En cuanto, ¿vieron? No está justo No lo voy Y no me importa Hay aire Oh 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Morfina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que 식渡ación Se vea esa mosquita del tiburón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No creo Estaba ¿Qué es esto? ¿Dónde está el chapoteo? Ah, estaba Pero sí Es como que Bajarse a la cinturón Ah, miren, aquí está el chapoteo, no se ve. Uy, anda las líneas, yo le había impuesto el carnal este. Vamos a picarle. A ver, puto. Entra el a los barridos, pinche puto. Dale. Sacse a la chingada. Estoy viendo, puto, estoy viendo. Ahí está la caja. Estoy viendo, pinche puto. Sacse a la chingada aquí, güey. Otro pinche machete, güey. Ah, se me acaba el oxígeno. Ah. Sí, 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 sí. Allá también había otro chapoteo. el cochón un chato, todo lo cochón de la vieja una cajita y después me... esta madre se poncha y se poncha, tengo que hacerlo otra vez una hueva de primera clase hay otro pinche encendedor tenemos para acá y tenemos toda ponchón yo tengo pensado en irnos a la deriva como ven? para allá donde no se ve ni madre es que ya no se ve nada vamos a ver si nos vemos algo por aquí del pueblo que tal si nos vemos en la isla vamos a ver si encontramos en la isla o vamos a esa isla a otra isla no sé si no encontró nada para darme 23 capítulos y estar haciendo esto esta cañón le podria adelantar pero que tal si me encuentro algo en el mundo en el mundo se podria grabar pero no seria muy fácil muy satisfactorio como ven? llegamos a tocar otra cosa no? ya tenemos... ah saben que podria agarrar el otro machote y el otro encendedor en el mundo tenemos el tanque de oxígeno vamos a ver si hay un oxígeno para algo no sé si se gana pero bueno amigos hasta aqui voy a dejar este episodio espero que les haya gustado y nos vemos mañanita con otro episodio diferente de otra cosa con un episodio que voy a subir listo a subir los reviews de... de freedom que los reclamé sin chingo hace menos de un mes y medio que los reclamé y no he hecho a mi me van a gocear mi network para que quente nos vemos muñanita la buena ¡Gracias!